Buscando en el desván un calcet sin grabar Sin querer encontré tu fotografía dedicada atrás Con un corazón con tu frase más bella para ti con amor Y no pude evitar una lágrima que cayó por mi cara Y al abrir la ventana se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo y la distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Para ti con amor La novedad norteña Y la tarde se fue y seguí en el balcón Quizá por soledad, quizá por emoción Y me puse a escribir esta triste canción El viento, el viento, el viento El viento llevará para ti con amor El viento, el viento, el viento Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo y la distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Dile que de nada sirvió el adiós 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 Gracias.